Música Porque me queda en pedazos El cuerpo, el alma y la piel Música Ana Valdez Lía ¡Vamos! ¡Pato Ateneco! ¡Vamos! Carra Eléctrica Toro Dirección Musical ¡Carla Ximérez! ¡Vamos! Guitarra Acústica Cantellina ¡Oscana Lucera! ¡Teclados! ¡Verdad de García! 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 ¡Y la línea dulce! ¡Y la línea dulce! ¡Y la línea dulce!